Sexo, voy a cumplir tus fantasías, hoy es noche de sexo, ahora te voy a morir, hoy es noche de sexo. Bueno, pues Dios que está brincando, todo el mundo hizo. Quiero bajarte la prueba, no cartela, y que enganela, es de mi la prueba, ella es la protagonista de mi novela, mi singalera conmigo es que fuera, voy a ser amántica, please, come on, please, come on, please, come on, please, ya hay un vino en la calle con la moda del país, come on, please. Hoy es noche de sexo, voy a devorarte la vida, hoy es noche de sexo, me voy a cumplir tu fantasía, hoy es noche de sexo, voy a morarte la vida, hoy es noche de sexo, hoy es noche de sexo, me voy a cumplir tu fantasía, acércate, hoy es noche de sexo, y diré que, nadie te lo va a hacer como yo, nadie te lo va a hacer como yo, acércate, Maduro, te diré que, nadie te lo va a hacer como yo, nadie te lo va a hacer como yo, si, díete ya, cuando será, que tu boca tocará mi boca, dime ya, que tu me das, quiero sentirte, besarte en mi lengua, pasarte y vas, a sentirte bien, vamos a pasarla bien, tu no ves que estoy sufriendo, y siempre el tiempo pasa sin comer, empecemos en la calle, terminemos en la cama, traigo a toalla, porque te vas a novar, en sex, man y el sexo, hoy es noche de sexo, hoy es noche de sexo, y voy a cumplir tus fantasías, hoy es noche de sexo, hoy es noche de sexo, mejor a todos de esta noche, México, todo el mundo, brincando, 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 Salvador, yo,